Ha inaugurado la feria que pone en contacto a los alumnos de la UBU con las empresas. Este año el foro incide especialmente en la búsqueda de empleo en época de crisis económica. Por eso han acudido menos empresas que en anteriores ediciones. Sin embargo, se trata de un evento consolidado referente en la comunidad y el rector de la UBU valora que el foro de empleo no se haya suspendido como ha ocurrido en otras universidades. Esto es un punto de conexión que queremos facilitar entre el mundo empresarial y el alumnado para facilitarles esa salida que nos preocupa, esa institución laboral, que el alumno venga a preguntar, a informarse qué es lo que requieren las empresas. Las empresas les informen de qué es lo que necesitan, ayudarles con talleres a hacer sus currículum, a preparar sus primeras entrevistas y eso es un poco en realidad en qué consiste todo este foro. Para los alumnos de Derecho, Garrigues es un referente. En la feria pueden establecer un primer contacto. Pedimos que tengan la carrera con un buen expediente académico, que su conocimiento de inglés sea medio alto y que sean personas socialmente desenvuelta. En otro stand, Caja de Burgos va a conocer sus procesos de selección, pero también imparte un taller sobre marketing personal. Cómo aplicar el marketing a la imagen que proyectas para diferenciarte al resto de candidatos y convertirte en el candidato ideal. La feria del foro de empleo dura un día menos, cuenta con menos empresas, pero sigue adelante que no es poco en época de crisis. Este año la crisis económica se ha dejado notar también en esta nueva edición del foro de empleo de la Universidad de Burgos, pero que nadie se asuste porque las empresas siguen buscando candidatos. Y en Burgos más o menos va a ser, quizás sea una contratación menos que el año pasado en una de las áreas, pero lo demás se da igual. Podemos ofrecer ofertas de empleo todavía, puesto que de alguna forma nosotros seguimos incrementando el número de oficinas. Oportunidades, es cierto que menos hay, pero cuando hay talento seguro que se encuentra la oportunidad. Oportunidades hay, también deseos de que en la próxima edición del foro la situación sea más halagüeña.